Hoy está lloviendo bastantito, hay muchita lluvia, está el día bastante, pero bastante húmedo, lloviendo rico, fresquecito para tomar café, un rico chocolate. Hola, ¿qué tal familia y amigos? Hoy es marzo y estamos en pleno marzo, casi a puertas de primavera y está lloviendo bastantito. Hoy es un sabadito lindo, día de descanso, no porque esté lloviendo, nos quiten las ganas de salir a pasear, al menos cerquita aquí a las compras de la despensa. Salimos aquí a dar la vuelta. Bueno, les platicaba en mi capítulo anterior, yo tengo un permiso de trabajo los fines de semana, salgo a turistear. ¿Y qué hago como turistear? Pues salgo con mi cámara, que es uno de mis hobbies favoritos, tomar fotos, tomar videos y documentar lo bello, lo bonito de aquí, de donde vivo, de mis alrededores, en este bello lugar de Quebec, a un ladito de Montreal. En ocasiones aquí vengo a cortarme el cabello, aquí en este barbershop. Se llama Binds Cow Shop. Trabajan muy bien. Cortan cabello formidable. Bueno, aunque no es día oficial de corte de cabello, quise mostrarles el lugar que vengo en ocasiones a hacerme una afinación de corte de cabello, con un buen corte de cabello. Y ahorita les quiero invitar a conocer una tiendita, aunque no me lo crean, aquí también hay tienditas latinas. Y esta tienda que vamos a visitar, a ver si nos dejan tomar este video, voy a solicitar permiso. Esta tiendita se llama El Jarocho, no le estoy dando publicidad. La única finalidad es que quiero que conozcan, que aquí también hay una pequeñita parte de México, aquí en estas tierras frías de aquí de Quebec, Canadá. Bueno, pues ya pedí permiso aquí en la tiendita El Jarocho. Miren familia, familia y amigos, aquí les quiero mostrar que aquí también encontramos cositas de allá de nuestro querido México. Aquí, por ejemplo, aquí hay chilitos de la costeña, salsas, salsas picosas, no picosas, algunas otras marcas que no son tan conocidas donde vivimos, pero aquí las encontramos. Algunas salsas picantes de diferente manufactura, pero también son de México. El mayonesa, y bueno, aquí al fondo hay tortillas, hay los chilitos serranos, los chilitos jalapeños, hay plátanos. Y aunque no me lo van a creer, también hay chorizo, chorizo estilo mexicano. Bueno, bueno, desconozco de qué parte de México, porque ahí varían los sazones y la gastronomía de nuestro México. Y aquí hay un mexicanísimo aguacate, que aquí me lo topo, aquí viajando por el norte. Miren, también encontramos chiles para, que se requieren para nuestra gastronomía, para cocinar. Aquí tenemos el chile guajillo, el chile ancho, pasilla, bueno, algunas otras variedades. Aquí está el área de consomés, aquí están las salsas magui, si se quieren preparar un cóctel de camarones, aquí están los sazones. Están los, digamos, tipo para preparar caldo de pollo, caldo de res. Aquí están las ricas maicenas, algunos totopos, nachos. Y bueno, y aunque no me lo van a creer, aquí también encontramos tortillas de maíz, ¿sí? Son un poquito diferentes, vienen del maíz blanco, también del maíz, que es el maíz morado. Y también, ¿saben qué? También nos encontramos unas riquísimas, unas riquísimas conchas, miren. Miren, qué padre. Así que, pues para sentirnos en casa, venimos aquí a esa tiendita que se llama El Jarocho. Bueno, como les dije, pues pedí permiso y yo le agradezco aquí al, aquí al dueño. Aquí le, bueno, miren, aquí encontramos la maseca. Unas ollas para preparar unos tamales, ricos tamales. Y que a propósito también aquí hay todos los ingredientes para prepararlos, ¿verdad? Aquí también hay unas máquinas para hacer tortillas. Este, y bueno. Créanme lo que, si andamos por acá, por, por planes de trabajo. Venir aquí es acordarnos de, de México. Bueno, hasta aquí mi video. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Los veo en el siguiente capítulo. Acuérdense mucho. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bueno, pues ya pedí, ya pedí permiso aquí en la tiendita del Jarocho. Miren, familia, eh, familia y amigos. Aquí les quiero mostrar que aquí también encontramos, así, cositas de allá de nuestro querido México. Aquí la, por ejemplo, aquí hay chilitos, eh, de la costeña, eh, salsa, salsas picosas, no picosas, eh, algunas otras marcas que no son tan conocidas, no son tan conocidas, este, donde vivimos. Pero aquí las encontramos, algunas salsas picantes de, de diferente manufactura, pero también son de México. El, mayonesa. Y bueno, aquí al fondo hay tortillas, hay los chilitos serranos, los chilitos jalapeños, hay plátanos. Eh, y aunque no me lo van a creer, también, también hay chorizo, chorizo estilo mexicano. Eh, bueno, desconozco de qué parte de México, porque pues ahí varían los, los sazones y las, y la gastronomía de, de nuestro México. Y aquí hay un, un mexicanísimo aguacate, que aquí me lo topo, aquí viajando por, por el norte. Miren, también encontramos, este, chiles para, eh, que se requieren para nuestra gastronomía, para cocinar. Eh, aquí tenemos el chile guajillo, el chile ancho, eh, pasilla, eh, bueno, algunas otras variedades. Aquí está el área de consomés. Aquí están las salsas Maggi. Si se quieren preparar un cóctel de camarones. Aquí están los sazones. Eh, están los, digamos, eh, un tipo para, preparar caldo de pollo, caldo de res. Aquí están las ricas maicenas. Algunos totopos, nachos. Y bueno, y aunque no me lo van a creer, aquí también encontramos tortillas de maíz. Sí. Son un poquito diferentes. Es, es, vienen del, del maíz blanco. También del maíz, que es, que es el maíz, eh, morado. Este, y también, ¿saben qué? También nos encontramos unas riquísimas, unas riquísimas conchas. Miren, 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 qué padre. Así que, pues, para sentirnos en casa, venimos aquí, a esa tiendita que se llama, el Jarocho. Bueno, como les dije, pues, pedí permiso y yo le agradezco aquí al, aquí al dueño. Aquí le, bueno, miren, aquí encontramos la maseca. Unas ollas para preparar unos tamales, ricos tamales. Y que a propósito, también aquí hay todos los ingredientes para prepararlos, ¿verdad? Aquí también hay unas máquinas para hacer tortillas. Este, y bueno. Créanme lo que, si andamos por acá, por, por planes de trabajo, venir aquí es acordarnos de, de México. Bueno, hasta aquí mi video. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Los veo en el siguiente capítulo. Acuérdense mucho. Dios los bendiga. Hasta la próxima.